Vamos, que es lo que están escondiendo Bien, recursos, recursos Aquí hay algo, déjame ir a dar la vuelta de aquel lado A ver, también déjame aventar esta piedra para allá No, no pasó nada Dije yo, a lo mejor hay un easter egg y si la viento ahí se abre la puerta o algo Hijo de su Hijo de su changa Toma Toma la mendigo, partido a la mitad, eh ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Ahí viene uno, ahí viene uno ¿A dónde se supone que debo ir? A ver, primero vamos a reventarnos al que está allá ¿Qué se está pasando de chistoso? ¡Uy! ¡Así! 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 ¡Ándele! Cristales de ira Cristales de ira ¿Qué más hay por aquí? Recursos Recursos Hay muchas de estas cosas que explotan Vale, destruidas Aquí tenemos un poquito de vida que me viene bien Justo me falta un poquito de vida A ver Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, cuidado Ya tenía ganas de utilizar esa Qué rico trancazo le metimos La verdad Esto es para bajar No quiero bajar Quiero agarrar mi botín Esto por acá Esto por acá Como que escucho un cuervo Como que escucho un cuervo Pero no lo veo Si rompo el otro ¿Cuánto quedé ahí? Si sale un chango ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se los dije Se los dije Se los dije Se los dije Muertos Antes de que salieran Por eso siempre debes esperar Lo inesperable Y si tú esperas Lo inesperable Ahí está el mendigo cuervo Ya lo vi Le partimos la cara Mira, como le debes de aquí Nos podemos quedar aquí toda la noche Y no me voy a atinar, ¿verdad? Mira, aquí Aquí se acerca Aquí se acerca ¡Qué crack que soy! Vamos a entrar por aquí A ver qué sale Vaya Qué boca sucia tuviste en el tren, chico Fue solo una palabra Hoy muchas peores de Bird La palabra no importa Perdiste el control Nos estábamos cayendo Por el aire Pensé que íbamos a morir ¿Realmente quieres que esa sea Tu última palabra? No En tiempos de crisis El pánico no ayuda en nada Aprovechalo Úsalo a tu favor Sí, yo lo escuché Dijo ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Yo lo escuché Tal cual Al niñito Niñito ¡Gocero! Bien Buena forma de bajar, Kratos Ya estamos en la mina ¿Será que encontramos a Tyr? ¿Será que nos encontramos a Tyr? ¡Aquí adentro! ¡Mira el piso! Son huellas Debe llevar hacia la mina Tenemos que atravesar el piso ¿Será que este es el episodio En el que Kratos Se encuentra con el dios De la guerra nórdico? El niño dice Parece que el agua activa La grúa que mantiene La carga arriba ¿Congelamos el agua? ¡Ah, sí se puede! ¡Ey! Pero parece que detuviste El grupo de agua De ese conducto ¡No manches! ¿Sí se puede congelar El agua de allá? Ahora debemos cruzar Cruza como puedas hijo Yo ya lo hice Uno El número dos No, ¿sabes qué? Va a ser al revés Primero este Y luego regresamos Congelamos esto Encendemos este Y ahora sí Subimos acá ¡Eh! Yo sí sé resolver los puzles Sé resolver Perfecto Un cuerno Vale, uno de dos Encontramos uno más Y nuestra ira máxima Aumenta Eso es importante Estar agarrando Esos méndigos cofres Mira, una rata ¡Anda, hijo! ¡Por poco y te vuelo En la nuca, hijo! ¡No manches! ¿Cuántas veces Te he dicho que no te atravieses Cuando voy a lanzar El hacha, Treus? Si me ayudas Podría llegar hasta allí arriba ¡Ja! No me cambies el tema Te estoy regañando Padre Hay una puerta más adelante Que llévasse a la entrada de la mina Si puedes subir Necesitaré tu ayuda Para levantarla Sí ¿Cómo subo? ¡Oh, vamos! Puedes saltar eso Tus rodillas no están tan mal Atreus Espero que puedas lograr Ese salto Bendigo Atreus No entiende que su padre Ya está viejo ¿Sí sabías que antes Yo podía saltar dos veces, hijo? Yo antes saltaba dos veces Una vez en el aire Me pregunto ¿Cómo se les ocurrieron Estas cosas a los enanos? Desafiando todas las leyes El gran motivador de la conveniencia ¿Por qué hacer el trabajo Cuando puedes dejar Que las cosas húmedas Lo hagan por ti? Ok Ok Espero que tires de aquí Atreus Buscamos información Lo sé Deja de actuar Como si quisiera empezar una guerra Sin embargo No dices lo contrario Hermanos Quizás podríamos terminar con esto ¿No? No sé Yo lo único que sé Es que yo antes saltaba dos veces Y ya no puedo Porque ya estoy ruco Pero yo podía Yo podía Voy a congelar eso Voy a bajar esta piedra Y ahora me subo así Digo En mis tiempos de juventud Pude llegar ahí saltando Nomás Pude llegar saltando En mis tiempos de juventud Levanta de tu lado Y yo levanto del mío Yo saltaba dos veces Y me acostaba Con las hijas más hermosas Del reino de Grecia Es más pesado De lo que pensé Si te dije que anduve Con la rodita Hijo No, es que yo era una cosa Pero bárbara Y pues no sabes Tengo algo más para ustedes ¡Cindry! ¿Qué es eso? Como en este momento No tienes una fuente de luz Lo siento Y no hay forma de ver Los horrores que acechan En la oscuridad Esto no servirá Bueno Ahora vuelve a tu exploración Vete Gracias, Indry Oye, espera ¿A qué te refieres Con horrores Nunca vistos? Se fue Méndigo, Indry Y su reino entre reinos ¿Vas a traumar al niño Kratos? No Ya está grandecito el muchacho Es hora de que Escuche las anécdotas De su padre ¡Uy, Chango! ¡Chango a las 12, hijo! ¡Chango a las 12 en punto! ¡Dale, Chango! ¡Andale! 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 ¡Ya está! ¡Andale! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ándale! ¡Detrás de ti! ¿Ve por qué necesito el botón Para dar la media vuelta? Falta uno, ¿dónde están? Ah, ya lo pasé ¡Adiósito! ¡Listo! ¡Se acabó! Pero sí, hijo, ¿cómo ves? Anduve con la afrodita Tu padre era tremendo, hijo Padre era tremendo Mira, aquí hay otra lápida de estas ¿Qué significarán esas lápidas? Me pregunto yo Mira, aquí hay una Un cofre Allí hay un cofre Pero no lo puedo abrir Por lo menos ahora no puedo Más adelante esperemos que sí Objeto Restos de bestia Muy bien Tenemos lucecita ahora sí Creo que llegamos ¿Qué es eso? Esta es la mina ¿Qué es esto? Interesante Sin embargo No tenemos el equipo Para hacer algo con eso Son como una especie De runas flotantes Son como runas flotantes ¿No? O algo así Atreus de mayor va a ser mujeriego Dicen en el chat ¿Por qué? ¿Por su padre? Nah Bien Parece que la entrada oficial A la mina está bloqueada Pero debe haber otra forma de entrar Ne, la verdad no El A3 es medio teto Bien No se termina Vamos Veamos hacia dónde nos lleva Mira Un murciélago Espérate hijo Déjalo me lo reviento Por el coiso Listo Listo ya está Lo tengo todo fríamente calculado Puedo hacer de todo Al mismo tiempo ¿Dónde viene? Porque soy Kratos El dios De la guerra El cagón Sí Huele como si estuviéramos entrando A una mina Creo que también escucho el agua Despacio Atreus Cuidado Mantente Alerta Zeus no estaba viejo ¿Me estás diciendo que Zeus No tenía miles de años de vida? Bueno Creo que encontré De dónde vienen Esos abanditas Los tendrás encima rápido Mantente cerca Es otro de esos changuitos Es otro de esos changos Que lo sacan Mira, mira, mira Otra verruga asesina Ay, hijo de su madre Verruga asesina Dale ¡Uy! ¡Eso golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Qué trancazo me metieron, hijo! ¡No manches! ¡Uy! ¡Oh, sí me dio! Y no tengo piedra de resurrección No me puede dar otra Porque si no estoy muerto Ahí está Muertísima la verruga ¡Ópala! ¡Ópala! ¡Guárdame esta! ¡Guárdame esta, hijo! ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes, rey? ¡Oh, sí! ¿Qué horas traes? ¡Asqueroso! ¡Oh! El olor que dejan esas cosas Es muy asqueroso Una pequeña consecuencia Por matir su hogar Sigamos adelante Tal vez deberíamos intentar Usar este doce Para adentrarnos En la mina Tal vez, tal vez Tal vez, hijo, tal vez Ahí voy Esto es todo lo que pude conseguir De vida No fue mucho Pero Servirá Otro cristal Oye, me dan muchos cristales De ira, ¿no? Me dan muchísimos cristales De ira Y yo casi no lo uso Perdón Dijiste que no lo hiciera Pero no puedo dejar De pensar en esto Pasamos mucho tiempo Peleando contra cosas malas Y no entiendo Por qué no hacerlo junto a Tyr No lo conocemos Vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odín Cuando nadie más se ni nada Si lo hizo antes Porque no lo haría de nuevo Imágenes de un pasado lejano Que no cuentan La historia completa El clato es bien tranquilo Cruzadito de brazos y todo Hay una puerta Una vez que salgamos de aquí Busquemos a Tyr Tiene que andar cerca ¿Eh? ¿Cofre? ¿Cofre? ¿Eh? ¿Morado? ¿Morado? No ¿Morado? Puedo evitar sentir Que te enojaste Conmigo o algo así Desde que fuimos a Svartalheim Criticaste cada una de mis acciones Si desconfías en mi liderazgo Solo debes decirlo No se está cuestionando tu capacidad Bien ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención ¿Bajan? ¿Aquí le vamos? Región descubierta El corazón de... Este lugar es enorme Manzana Habrá llevado años construido Pues son enanos, no sé Ellos construyen cosas muy rápido La verdad Otra puerta Tendríamos que revisarla también Las instrucciones de Turlin No especifican cuál No Estamos solos aquí Kratos ¡Wii! Sobre mi intención Busco ayudar al dios de la guerra A detener a Odín Lo que significa Liberarlo de la prisión En la que se encuentre En este momento Prepárense amigos Sindri Y tengan cuidado Al salir de ahí Un paso a la vez Hay clavos sucios Y oxidados por todos lados ¿Por qué Sindri no nos trae ya? ¿Quieres que recorra este laberinto De aguas cloacales? No Sé que ustedes pueden hacerlo solos No lo sé Aquí el agua parece bastante clara A ver Fabricar Esto es de nivel 2 Es mejor que el que yo tengo ¿Se pueden mejorar? Claro que sí Mejorar espadas del caos Listo Oh Estos son los materiales Que conseguimos en la min En las En las forjas En los ¿Cómo se llaman esos? Bueno Las cosas que fuimos a destruir Al principio Vale Esta me la pongo Oye ¿Qué les pasó a todas las armaduras Que ya te hicimos? Las usé Bueno ¿Y si intentas que esta te dure más? No lo haré O sea Las delgado fuar uno ¿No? Los delgado fuar anterior Mira Puede que sea mi mejor pieza De hoy A la medida A la medida Oh Que armadura Señores Ya subimos a poder 2 Se dan cuenta Que hasta ahorita Nos hemos estado Reventando a todos Los enemigos Está bien A ver Que armadura Wow Cielos Que Belleza Si La verdad Si Ah Tu dices de la mina Ah ok Si 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 También está bonita Oigan Ya me acordé Que les iba a preguntar ¿Quieren que cambiemos los gráficos? Porque acuérdense que estamos jugando en favorecer rendimiento ¿Quieren que cambiemos a favorecer calidad? Va mucho más lento Va como a 40 fotogramas No va a 30 Ya les se los digo Ya se los digo Que no va a 30 Pero si va como a 40 Oh Pero los reflejos En la armadura Se ven mucho mejor Vale Es jugable Hay una puerta Hay una puerta cruzando esta abertura Tear Podría estar allí Tear Ok Pero no podemos cruzar Hijo Ah no Espérate Deja que mis ojos Se olviden de como se veía el juego Es que antes se veía muy fluido Y ahora lo veo un poquito trabado Y como que mis ojos dicen Dicen ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ahí está Vean esto Vean esto Pura calidad amigos Creo que no es por ahí amigos Ah ya vi Ahí hay algo roto Voy a congelar este Este Y el agua se tiene que desbordar por ahí Ah el agua se desborda Donde yo congelo Entonces congelo acá Y el agua se desborda por ahí Ah soy un genio hijo No manches Vamos hasta la puerta Andamos Tienes que crecer tan inteligente Como tu padre hijo Si no vas a ser una decepción Para mi Y te voy a desheredar Te voy a desheredar hijo Listillo Atreus Listillo ¿Tyr? Bueno Estoy casi seguro De que Tyr No se encuentra aquí Tiene que estar por aquí cerca Esta mina es enorme Atreus ¿Qué es lo que intentas evitar Que haga Odín? Hablas como si conociera su plan Yo no conozco su plan Por eso está Hermanos Con Fimbulbultar en marcha Y el Ragnarok A la vuelta de la esquina Odín enloquecerá Lo que sea que esté planeando De seguro no será más que para su propio beneficio Exacto Vean los reflejos en la armadura de Kratos Voy a quitarle el modo de gráficos Favorecer calidad Para que lo noten lo mejor posible Vean los reflejos en la armadura de Kratos En el hombro Y en la parte de aquí Superior de la espalda ¿Vale? Vean la parte superior de la espalda Y vean acá La hombrera Ahora vean los reflejos ¿Ahora sí lo notan? Sí se nota Ahí justo en esos dos reflejos Sí se nota Muchísimo Sí se nota Sí se nota A ver Las aguas Dice el Kuma Ah ya me fui Ya me fui Brother Lo siento mucho Pero supongo que va a ser lo mismo Con el agua Supongo que con el agua Va a ser lo mismo Y con las texturas en general Con las texturas en general Yo creo que Que va a ser lo mismo Nada más Déjenmelo Regreso a modo rendimiento Porque como ya estaba jugando A altos FPS Me estoy mareando Me estoy mareando Por haberle bajado los FPS Uy Salieron unas porquerías Hijo Uy mira Ahora salen con vida verde Estamos rotísimos Hijo Sí Ya me estoy desmareando Es que estaba todo demasiado fluido Y luego en el modo calidad El bajón de fotovir Es eso que me sintiera mareado Fue demasiado drástico el cambio También se nota en el brillo del agua ¿Algo iluminador? Creo que en todas las texturas Y brillos En general se nota El modo calidad Todo lo que son texturas Y brillos Se nota Si pones el modo calidad Y el modo Rendimiento Que me falta Ah mira esto No es ser pesimista Pero después de todo Es una mina Eso fue muy pesimista Dijo que no es por ser pesimista ¿Viste eso? No No vi nada No vi nada Treus ¿Qué fue? Dime No me asustes hijo Y dime No Creo que no se va a poder Estoy tratando de explotar Pues en lo que tú investigas Yo voy a abrir este cómplico Porque hay prioridades No comemos aire ¿Sabes? No comemos aire Aunque yo aguanto mucho tiempo Sin comer y sin ir al baño He pasado mucho tiempo sin hacerlo Porque soy un semidios A ver ¿Qué es esto? ¡Lincho! Ok No sé cómo lo hice Pero funciona Creo que eso debería mantener activado el elevador Ya casi lo logramos Casi dijiste? Creo que ya lo descompuse ¿verdad? Chihuahua Ahí está Ya encontramos el cofre Y la cosita morada Venga allá Me siento más tranquilo Ahora podemos volver Podemos regresar a buscar a ti Imagínate que sí Soy un crack Soy un tremendo crack Y la vemos allí en un santiamén Ahora Y ahora Oh ¿Qué mecanismos tan avanzado? Mira Desde el Gado War 1 Yo me he preguntado sin parar Cómo carambas le hacen Para hacer esos mecanismos tan complejos Imaginemos cómo debe sentirse Tire encerrado en esta mina Si Odín me tuviera preso y lograra escapar De seguro querría vengarme a toda costa Pero me gustaría pelear por algo ¿Qué? ¿Ya subimos? Cosa Aunque no esté seguro De poder lograrlo Ah Es por acá A ver Aquí está la puerta Donde se supone Que tal vez Y solo tal vez Podría estar Tire Hola Tire Somos amigos No nos mates Tire Vaya ¿Qué sucedió aquí? Sea lo que sea No es bueno Sabandijas Flanco izquierdo Sabandijas Mueren Ah Pero ¿Cómo salen más? Salen por contornos Y mira Y mira Y mira Y sigue saliendo A la derecha ¿Listo? Ellos no se parecían a Tire ¿Qué es esto? Sigamos buscando ¿Eso es una reliquia? Este enano no pudo lograrlo Reliquia adquirida Las reliquias tienen una habilidad especial Que se activa con L1 y círculo Equipa las reliquias en las armas Reliquias Reliquia Talismán de Meign Otorga una bonificación Al daño cuerpo a cuerpo Por corto periodo Las mejoras aumentan este efecto Y su duración Ok No es relentización del tiempo Pero Me servirá Prefiero relentizar el tiempo Sinceramente Y salieron más Por corto Que conste que se murió suelo Grado de bronce completado No sé ¿A qué se refieren con eso De grado de bronce ¿Vale? Vale ¿Queda alguno? Ese Fuertísimo Y falta uno más Que azotones Les da el grado No Definitivamente Con esta armadura Tal vez por este camino Con esta armadura Es muy diferente Haber comprado esta armadura Fue la mejor decisión Que pude haber tomado En mi vida A ver El camino Donde estaba el enano Hola señor Epsilon ¿Cómo está el día de hoy? Me encuentro bien Espartan Gracias por preguntar Otra bóveda vacía ¿Será que encontramos a ti? Hermanito Quizás sea momento de No Ni siquiera lo digas Lo encontraremos Mira Hay otra puerta Del otro lado de la caverna Andando ¿Qué? ¿Qué haces? Se está deschavetando el niño Yo solamente sé Que se está deschavetando el niño Se está volviendo Lurias el niño Se está volviendo ambicioso Al mismo tiempo Ya no sé si seguir al niño Está perdiendo la cabeza Creo que estamos encima Del lugar donde desembarcamos Esta mina es una gran espiral O sea volvimos al inicio Pero más arriba Es lo que está tratando Ah Esa puerta de ahí Sí se ve sospechosa Esa puerta de ahí Sí que se ve muy muy sospechosa Mmm ¿Puede estar Tyr por ahí? ¿O puede que no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? La cadena está obstruida Debería estar despejado ¿Creen que alcancemos a encontrar a Tyr Antes de terminar el capítulo de hoy? Cuando quieras Una puerta más Esa debe ser Ya veremos Parece que primero tendremos que llegar hasta ella Pues La verdad esa puerta sí se ve muy sospechosa Congelo eso No, así no era Ya usamos agua para impulsar las luvas antes Podemos tratar Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué ves Atreus? Atreus está bien Sube por ahí Y busca otra manera Ok Ok, ok, ok Creo que veo una manivela por aquí Ok Bien hijo, bien Estoy orgulloso de ti Atreus Otro ejercicio Mental Alguien que pasa su vida peleando Como Tyr Tendría algún deseo De ponerse a prueba La prueba Deja un rastro de destrucción Pero si la estela de destrucción es un puñado de tipos malos ¿Qué importa? Eres fuerte E hiciste lo correcto Vale La guerra no mide la fuerza del hombre Espero que algún día lo entiendas Ahí Ahí Vale Eso está funcionando Este De este lado Y ahora sí Tenemos los dos elevados Maravilloso Bien hecho hijo Muy muy Tú muy bien hijo Ahora Revientate esos Eso Te ven en la puerta No sé cómo no te llamé Tilín Quería haberte llamado Tilín Atreus Esta podría ser No sé cómo no te nombré Tilín Yo le dije a tu madre que así te llamáramos Pero pues ella no quiso Ya sabes como son las mamás hijo Pero espérate Que acá haya otra cosa Yo sé que te arde por abrir ya la puerta Pero primero vamos a ver de este lado A ver qué hay Pero ya tenemos que volver y revisar esa última puerta ¿verdad? ¿Será que encontramos a Til? ¿Será que nos encontramos a Til, el dios de la guerra? Antes de... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Suelo! ¡Quieto! Ok Claro que me regreso Eso es de muy mala Yuyu Muy, muy mala Yuyu A ver La puerta Este es el momento de la verdad ¿Encontramos a Til o no encontramos a Til? ¡Maldición! ¿Escucharon eso hermanos? Creo que no estamos solos Abre los ojos Y agudiza el oído Pues no se nos hizo Resultó que no Hay un pasaje de salida Resultó que no Aquí no estaba Til Atreus ¿Te molestan mis palabras? Está bien No entiendo Hermanos ¡Alto! ¿Eso de ahí es luz? ¡Ey! Debe ser esto La puerta está trabada Seguro intentan mantener algo adentro Muy malo Una puerta así Para proteger nada más que sábanas Ya sé lo que debemos hacer Muy, muy malo Esto es de mala Yuyu, Chad Esto es de muy, muy mala Yuyu Cuando quieras Esto es de muy, muy mala Yuyu ¿Y ahora? Ah, ¿y esos pelones? ¿Quiénes son? Wow, ataque Bifrost ¿Los Einger Los Einger Los Einger Los Einger Pueden infligir Bifrost En la barra de salud Bifrost Se cura con el tiempo Pero los golpes subsecuentes Pueden detonar Para provocar mayor golpe Entonces solo tengo que evitar que me pegue ya, ¿no? Uy Cuidado, me traje Uy Uy Vienen por el lado izquierdo Uno menos Uno menos, Atreus No sé cómo le esquivé eso, pero se lo esquivé Detrás de ti Cuidado ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo! No puedo dejar que me den ni un solo golpe Porque El Bifrost está canijo aquí ¡Adiós! ¡Ese era el último! Claramente no nos quieren en este lugar Debe ser aquí Volvamos a ello Ese era el último Ok Veamos qué es lo que están escondiendo Veamos qué es lo que están escondiendo Si es él Si es no manches ¿Qué? ¿Qué truco? Es este, Odín ¿A qué juegas conmigo ahora? No estamos con Odín Somos buenos Este es El dios de la guerra Esas espadas Te conozco Asesino de dioses ¿Ahora vienes por mí? Solo para liberarte No Te acerques Hermano, déjame probar Tear Tear Mira Me conoces, ¿no? Ustedes Ustedes mataron a mi Mir No No, 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 no Sí, lo trajimos de regreso Ustedes No se me acerquen Monstruos Basta Lo necesitamos Espera Espera ¿Qué onda? Tire Está loquito, Chad No Me dejaron solo Oh 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 Ok Que empiece la fiesta Entonces No tenemos al niño Que nos ayude Así que No tenemos al niño Para que nos ayude Ahorita Uy Cuidado Adiós Nadie se mete Contra el Godward Nadie se mete Conmigo ¿Me oyen? Ahora sí Niño ¿Dónde estás, mendigo? Espera No se escucho Lo escucho Pero no lo veo Atreus Atreus Ven a ayudarme Dice que vengas a ayudar A tu padre Estás persiguiendo Un extraño Dale Atreus Cuando encuentre a ese niño Le voy a meter unos Pero Bien dados Por aquí Intercéptalo Achí ¿Qué es esto? No manches Estoy a punto de ser Paranleado ¿No? Typhron Avanza con cuidado Hermano Oh Necesito Necesito las flechas Ya no quedan más Busquemos a tu hijo Apena le iba a decir No te vas a morir Por el barranco Y yo mismo Lo aventé Para allá Ahora sí Ahora sí Atreus ¿Dónde estás? Esto se está poniendo épico Esto se está poniendo épico Atreus se escapó con Tyr Bueno No se escapó con él Tal cual Se fue a perseguirlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es nuevo Eso es total y completamente nuevo Tyr, todo está bien Todo va a estar bien Solo déjenme en paz Tyr, escúchate Juro que no te lastimaremos Queremos sacarte de aquí Aléjate, Tyr Por favor Llevarte a un lugar seguro Lejos, Odín Ten compasión Este es mi padre Nosotros Ayudamos a la gente No pertenezco afuera Por favor Es peor cuando se enoja ¡Madre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí ¡Por ti! ¡Míralo! Ándale, ahora sí ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Conozco lo que representabas Ayudaste a los gigantes Vamos a devolverte el favor ¿Vamos? Nos vamos Vienes con nosotros Oh no, manches Insisto, ¿qué les dan de tragar A estos dioses? ¿Qué les dan de tragar A estos dioses? Tu estatua del lago Tenías una lanza Pensé que necesitarías una No Un gesto amable Pero no Te lo agradezco, no Pero Bueno Creo que es pacifista Yo Yo corrí porque no Siempre sé Que es real A veces Hay un Yo No debes avergonzarte, hermano Vivimos en tiempos extraños ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa Niños, coman su dano Ni no, dice Sari Ya habló el llaverito No, manches ¿Por qué nombres Debería dirigirme a ustedes? Soy Atreus Ya conoces a Mimir Y ese es mi padre Kratos ¿Cómo es que el hijo De un espartano Habla por los Jotnar? Mi madre era La última gigante De Midgard ¿Laufi? Laufi Recuerdo ese nombre También intentó Ayudar a la gente Ahora está En la luz De Alphheim Mi más sentido Pésame Sí Qué triste Qué triste Tan triste Qué tristeza Tan triste No, Chad Pero bueno Las cosas A veces Así son de tristes Y no hay nada Que uno pueda hacer Al respecto Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Los invito Para que no se pierdan El directo Del día de mañana Que por supuesto Que sí vamos a seguir Con God of War Ragnarok Para que no se lo vayan a perder Ya saben Directos todos los días 7pm hora del centro de México Para que no se pierdan El directo del día de mañana Yo aquí los voy a estar esperando Para seguir Con las aventuras de Kratos Y Atreus Y por supuesto El llaverito Mimir Colgado en la cintura de Kratos Espero que les haya gustado Este episodio Banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!